Bueno, pues buenas tardes, este es DJ Verte Sonido Kumo desde Apan Hidalgo En el Salón, que es, Salón Mel, perdón, Salón Mel Aquí en Apan Hidalgo, y bueno pues, ya estamos aquí listos con audio Cabina LED iluminada, pantalla de 50 pulgadas, rayo láser, cabezas móviles, iluminación LED Y bueno pues, hacemos tu evento, una gran experiencia, ya sabes, contáctanos en nuestros números telefónicos Y siempre a la vanguardia, en un salón para... Ya está empezando el baile, está bonita la tarde, gente bonita, con la que otra pareja Pero vamos, con el ritmo característico de DJ Verte Sonido Kumo Produciendo sensaciones para tus sentidos La tarifa de pistas Y ya está empezando para tus sentidos Y ya está empezando a este ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!